...por arriba con Francisco Chepare, tiene que ver con esta modificación en la ley de alquileres. Y para charlar sobre esto y otros temas más, tenemos en comunicación telefónica al diputado provincial Daniel Lipovetsky. Daniel es integrante del espacio de Juntos por el Cambio. Hola Daniel, ¿cómo estás? Verónica Sarasola, Walter González, te saludamos. Hola Mero, Walter, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Che, Daniel, te queríamos consultar porque hoy Diputados comienza a tratar la reforma de la ley de alquileres. Esta ley que vos has sido uno de los autores y esta ley que hoy en la práctica no nos está beneficiando a quienes somos inquilinos. Bueno, soy uno de los autores de uno de los proyectos que se consideraron al instaminarse la ley. La ley, cuando se aprueba, se le introducen varias modificaciones que tienen que ver con la búsqueda de los consensos en el Congreso en el año 2019, por lo menos cuando se aprobó en diputados. Y algunos de los cuestionamientos que se le hacen a la ley tienen que ver con eso y no estaban incluso provistos en el proyecto que yo había presentado. Más allá de eso, coincido que hay cosas que no funcionaron de la ley. De todas maneras, me gustaría que me cuentes vos, voy a cambiar el marco. ¿En qué cosas hoy vos querés que la ley perjudique a los inquilinos? Y, por ejemplo, habiendo cumplido un año de alquiler, habiendo renovado por tres años y cumplido un año de alquiler con la inflación que tiene la República Argentina en el día de hoy, y esta ley de alquileres actual, vigente, se adecua el aumento al segundo año a la inflación vigente, quienes alquilamos, cuando cumplimos un año de alquiler, pasamos a pagar 52% más que el mes anterior. Que el año antes, claro. Bien, perfecto. Antes de la ley, que era lo que arrastraban los inquilinos unánimemente, se les imponían acuerdos de actualización semestral por encima de la inflación. Entonces, lo que pedían los inquilinos en el debate parlamentario fue justamente que haya un índice para que los alquileres no aumentaran más allá de la inflación. Bueno, pero eso, Daniel, nunca fue tan así en la práctica y en la cotidianeidad. Y te digo, quienes alquilamos, somos un universo muy grande de inquilinos, inquilinas, quienes alquilamos nunca fue tan así, nunca pagamos un alquiler que fuera un 50% más del mes anterior. No, bueno, hoy porque tenés el problema es la inflación, claramente, lamentablemente, tenemos un contexto de hiperinflación prácticamente, no llegamos a la hiper, pero estamos cerca, donde los alimentos aumentan un 70%, un 80%, y por lo tanto está claro de que los alquileres reflejan esa situación. Coincide igual que el índice no funcionó y no funcionó ningún método en la Argentina hoy con una inflación como hay, con un gobierno que no ha resuelto, ni se lo ve con intención, ni tiene un plan económico para hacerlo, por lo tanto está claro de que no va a haber cambios. Ahora, vos durante todo un año, hoy con la ley tenés los alquileres sin aumentar. Antes los tenías, los que aumentaban cada tres meses o cada seis meses. Digamos, de alguna manera, la ley cambió un escenario, que quizá coincido con vos, que no funcionó, pero de todas maneras, no es que antes vos tenías, era la panacea y ahora tenés un escenario. Bueno, me parece que en realidad, lamentablemente, con la inflación que hay, ningún índice va a funcionar, y por lo tanto me parece que está bien que el Congreso lo trate de rever y busque algún mecanismo distinto o dejar a la libre negociación de las partes, para que vos como inquilino me vengas a decir, che, mirá, como me está diciendo recién vos, antes era la situación mejor porque yo pactaba de otra manera. Bueno, perfecto, volvamos a la situación anterior. Ahora, convengamos que todos los proyectos que se trataron en ese momento, en el 2019, todos introducieron índice de actualización porque los representantes, los inquilinos, unánimemente, planteaban que los alquileres aumentaban por encima de la inflación, por imposición de los propietarios y las inmobiliarias, y ellos decían que eso estaba mal. Bueno, se previó ese índice, ahora, por supuesto, el Congreso está reviendo esa situación. Bueno, esperemos que lo resuelvan bastante rápido. Recién estaba leyendo que van a discutir en comisión para firmar el dictamen en un plazo no mayor a 30 días para que después sea tratada en el recinto su posible derogación y adecuación a una ley nueva. Bueno, esperemos que sea lo antes posible porque, mientras tanto, los inquilinos ya estamos pagando con el aumento. Daniel, te cambio de tema, acabas de mencionar que... Pero, 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 igual aclaramos algo. No queremos una falsa emigrativa que no va a pasar. Los alquileres, lamentablemente, van a seguir aumentando porque mientras haya inflación, es imposible que los alquileres no aumenten porque aumenta todo. Entonces, no pensemos que cuando se modifique la ley, los inquilinos van a tener una reducción de los precios de los alquileres. No, bueno, pero quienes alquilamos, también hemos conversado con distintos referentes de inquilinos agrupados o algo así, de distintas agrupaciones que nuclean inquilinos, también te permite no tener en vigencia esta ley, te permite negociar con tu propietario, con el propietario de tu inmueble, de donde alquilás, o con la inmobiliaria con la que alquilás, otro tipo de aumento, no de un 53%, porque los salarios no aumentaron eso. Claro, los inquilinos agrupados fueron los que impulsaron esto con solo los representantes inquilinos, fueron ellos quienes impulsaron y se actualizaron. Bueno, digamos, lo odiamos, fue la posición de ellos. Pero más allá de eso, si vos hoy querés pactar una reducción de la actualización, podrías pactarla, sin lugar a dudas la podés pactar. Claro, pero dependo de la buena voluntad en este caso, dependo de la buena voluntad del propietario, de la inmobiliaria. Bueno, siempre, siempre, justamente el problema de la negociación de alquileres es esa, justamente, que la ley de alguna manera viene a introducir, regula ciertas situaciones, porque en definitiva hay una relación deslibrada entre el propietario y el inquilino, que es lo que la ley buscó, de alguna manera, mejorar. Por supuesto que seguramente en este marco de contexto con un año y medio de aplicación, hay cosas que no funcionan y está bien que se arreglen. Daniel, recién acabas de decir que este gobierno no hace nada para frenar la inflación, ni tampoco porque tiene un rumbo económico determinado. ¿Vos creés que lo que se está haciendo, por ejemplo, con Precios Cuidados, con este acuerdo, con el fondo en el que se firmó tanto una parte del oficialismo y la oposición estuvieron de acuerdo? ¿No creés que esas medidas pueden hacer retrotraer los precios, por ejemplo? Mirá, no, yo hablo con la realidad, digamos, no camino todo el día de la ciudad, hablo con los comerciantes, hablo con los vecinos. Y también lo veo con el sobremercado, sin lugar a dudas, los precios no funcionaron, el precio máximo tampoco, las cosas aumentan, los comerciantes le dicen que prácticamente hay remarcaciones diarias, casi en la receta de la Argentina. A ver, Daniel, porque te me estás... Ah, para que se me está yendo un poquito con el audio, no te escuché la última parte. No, te decía que cuando camino en la ciudad y hablo con los comerciantes, con los vecinos, que lo hago todos los días, como bien vos sabés, acá en nuestra ciudad de La Plata, los comerciantes te cuentan que hay remarcaciones prácticamente a diario y por lo tanto está claro que los Precios Máximos y Cuidados no funcionaron. Y después, por supuesto, que uno lo ve cuando va al supermercado. Los aumentos son permanentes. La carne ha aumentado casi un 50% en el año y hay un montón de cuestiones, un montón de productos que aumentaron hasta dos veces en una semana. Entonces, está claro que el mecanismo de control de precios en la Argentina nunca funcionó y tampoco está funcionando en ese contexto. Daniel, vos que sos un hombre de la ciudad y que tenés una mirada muy particular sobre la ciudad de La Plata, ¿vas a ser candidato el año que viene? Mira, creo que sí, por supuesto que sí. Esa es mi aspiración y mi decisión, por eso trabajo todos los días. Me propuse caminar la ciudad, recorrerla cuadra por cuadra, hablar con los vecinos y sobre todo aportar desde mi experiencia de tantos años de trabajar en diferentes responsabilidades en el sector público, pero también de alguna manera lo que uno ve hoy en la calle, sobre todo mejorar situaciones como la inseguridad. Hoy el 90% de los planteles que yo les toco el timbre, lo primero que te plantea es el problema de la inseguridad y me parece que hay un montón de cosas que se pueden aportar para mejorar una situación, que por supuesto para resolverla es mucho más difícil, pero sí por lo menos para mejorar porque hoy los planteles estamos viviendo realmente muy mal por todo lo que está pasando con la inseguridad en la región. Pero vos, cuando te refieres al tema de la inseguridad, ¿de qué me hablas? Porque, por ejemplo, la seguridad en la ciudad de La Plata depende de la provincia de Buenos Aires, del ministerio que maneja Sergio Berni. La realidad es que los platenses y las platenses no vemos patrulleros de la provincia de Buenos Aires en la calle. ¿Tu idea cuál sería? Porque también hay como una disputa entre las policías locales. ¿Vuelven a ser municipales? Hoy están bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos querés que vuelvan a ser municipales? Mirá, es una buena pregunta. Sí, sin lugar a dudas no hay presencia policial. La verdad que Berni es el ministro de la inseguridad, Berni es un ministro de Kicillof, por lo tanto la responsabilidad es principalmente de Kicillof y de Berni. No hay presencia policial, eso es unánime, lo dice todo, bueno, lo acabo de decir vos también. Han desaparecido los caminantes, no hay móviles, a pesar de que el presupuesto de la policía es millonario y que la provincia ha recibido fondos millonarios por parte de Nación para atender el tema de inseguridad, lamentablemente eso no se ve en la realidad en nuestra ciudad de La Plata. Yo creo que sí, que por supuesto que las policías locales tienen que depender de los intendentes, pero más allá de eso también creo que en el trabajo del conjunto y también de cómo pensar en cuestiones que puede aportar cada municipio para mejorar, insisto, no para resolver, porque para resolver la inseguridad es un tema multifactorial que depende de un montón de factores, incluido lo social, y también por supuesto depende de que haya mayor presencia policial y que funcione mejor la justicia. Pero hay cosas que desde el municipio se pueden hacer y que me parece que es donde uno puede aportar para tratar de mejorar una situación que hoy preocupa a todos los pretenses. ¿Hablas con Julio Garro? Sí, sí, por supuesto, es del mismo espacio, nuestro mismo espacio político, así que tenemos un diálogo, digamos, de alguna manera en el marco de nuestra misma pertenencia a Cambiemos. ¿Y cómo está todo dentro de Cambiemos? Porque lo que sucede, o por lo menos lo que vemos, algunos que trabajamos en medios o algunos que nos dedicamos a leer mucho de todo, es también la, entre comillas, interna dentro del frente de todos, a Cambiemos tampoco le es, no es que en Cambiemos no sucede, por ahí en Cambiemos no es tan visible cómo está el espacio por dentro. Te pregunto esto por la relación, por ejemplo, entre Bullrich y Larreta, María Eugenia con Bullrich, bueno, y los referentes que han salido al aire últimamente, en mi ley, hablando bien de Macri, pero mal de Larreta, ¿cómo ves el espacio? ¿Cómo lo sienten ustedes de adentro? Mira, somos una coalición con diferentes dirigentes, con diferentes visiones, tanto a nivel nacional como los profesionales, también a nivel local, por supuesto, eso no quita que uno no tenga diálogo, uno puede tener una visión diferente sobre determinados temas de la gestión, tanto a nivel local o opiniones políticas a nivel nacional, pero eso no quita que no tenga diálogo, por eso cuando preguntaba si tengo diálogo con el intendente, por supuesto, con Julio, no tengo, y a nivel nacional pasa lo mismo, seguramente cada dirigente de esto tiene sus aspiraciones y sus diferentes visiones, pero eso no quita que esto vaya al camino a una fractura, un rompimiento, como nos está pasando en el frente de todos, nosotros tenemos una responsabilidad y también entendemos que el camino es la unidad dentro de la diversidad de nuestra paz, y en ese sentido, el valor respeto y entender esa situación creo que es lo que nos ha llevado a mantenernos unidos, sobre todo, no en esta etapa, sino en una etapa mucho más difícil que fue posterior a la derrota del 2019, donde por supuesto las tensiones se acercaron mucho más claramente y en ese momento todos que pedimos que el camino era la unidad y hicimos un esfuerzo enorme, tanto en la provincia económica nacional, y hoy se ven los resultados después de la elección del año pasado. Daniel, la última para cerrar, y si te tengo que ubicar yo dentro del espacio de Juntos por el Cambio en un lugar, ¿más al cono o más paloma? No, no me gustan las definiciones de animales, esas cosas, soy animalista, como bien vos sabés, Vero, fui el impulsor de la ley de provisión de carreras de algos, así que no me gusta ese tipo de comparaciones, pero sí creo que estoy convencido en el camino del diálogo, es importante. Ahora, después, por supuesto, ¿cómo se van a dar las pasos a nivel de nuestro paso político? La verdad que hoy es un escenario impredecible, porque yo creo que no se van a separar ni por balomas, ni por partidos políticos, creo que se va a dar de alguna manera una mezcla que tenga que ver con determinados puntos en común que se discutirán en ese momento, como se estructuran, tanto a nivel nacional, provincial, y por supuesto también en nuestra ciudad de La Plata. Daniel Lipovetsky, ha sido muy amable de compartir un ratito de tu mañana acá en el aire de la 91.3, te mandamos un abrazo grande. Gracias a vos, Vero, un beso grande, que tenga un buen día a todos. Gracias, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el diputado provincial, Daniel Lipovetsky, bueno, charlamos un poco de todo, de la ley de Aquileres, de lo que sucede dentro del espacio del Frente de Todos, tiró algunas definiciones muy fuertes, ¿no? Bernie es el ministro de la inseguridad, ¡guau! Bueno, vamos a ver si podemos charlar en el transcurso del día de mañana con alguien del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 55 minutos pasaron de las 8 de la mañana, vamos a relajar, escuchamos un poquito de música y después volvemos y seguimos compartiendo de la mañana hasta las 10, estamos en el aire de la 91.3. TDT, temas de tapa por Radio Capital 91.3. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Capital 91.3. Una radio del Grupo Media 3. El sonido de una ciudad.